¿Tienen IVA las penalizaciones establecidas en los contratos de permanencia? Todos hemos firmado, en más de una ocasión, un contrato que tiene una cláusula de permanencia. Si estamos dados de alta durante un determinado periodo, pueden aplicarnos una penalización. Penalización que siempre debe estar vinculada a un descuento que nos apliquen por asumir esa permanencia. El contrato debe establecer cuál es la penalización que pueden aplicarnos, pero no es necesario que indique si hay que sumarle el IVA o si lo tiene incluido, porque las penalizaciones no tienen IVA. El IVA se aplica a la venta de los productos y a la prestación de servicios, pero las cantidades que nos exigen al romper las permanencias no representan el cobro por un servicio. Lo que nos cobran es una indemnización por incumplir el contrato. Y la ley del IVA deja muy claro que el impuesto no puede aplicarse a las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que no supongan el pago por prestaciones de servicios. Lo cierto es que muchas empresas han venido saltándose la ley y sumando el IVA a las penalizaciones. En 2011, la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo del Ministerio de Hacienda hizo pública la respuesta a una consulta realizada por un usuario sobre este asunto en la que dejó claro clarinete que el cobro del IVA es ilegal en estos casos. En ese documento de carácter vinculante, el organismo indica que los pagos en concepto de indemnización que recibe la compañía no suponen la realización de ninguna operación sujeta al impuesto que no corresponden a ningún acto de consumo, por lo que no procede realizar ningún acto de repercusión tributaria. Así es que ya sabes, si te exigen una penalización con IVA puedes negarte a abonarla hasta que eliminen el incremento que representa el impuesto. Y si ya lo has pagado, ¿a qué esperas para reclamar y que te devuelvan tu dinero? Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.